las tortillas de la almita y aquí estamos pues gracias a dios qué tal su mamá ha usado la silla que le trajimos mira que ahorita no porque está lloviendo pero cuando ya empecemos a acercar ya aquí este trayecto la vamos a sacar al hospital y al amigo francisco al hermano francisco le doy la gracias y que dios me lo bendiga y al hermano a cada vez ha dado y que dios me lo tenga prosperado y que dios me lo siga bendiciendo más las personas que se acuerdan de él pues de nosotros y sé que usted está haciendo una buena obra y gracias porque de verdad que yo le agradezco pues ahí andamos andamos haciendo todo lo que podemos y de verdad que yo sí le agradezco si usted sabe bien que todo lo que yo hago lo hago con buena fe así y todo por dios nos da la fuerza de estar aquí fui oliendo esta ayuda a usted desde el otro día vine a dejarle esta ayuda al otro día que vine a dejarle la silla a su mamá y mi hermana si esta ayuda se la manda este amigo se llama magin funes magin 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 funes bueno mira no sé cuánto es lo que viene ahí de dinero pero usted sabe que lo ponemos yo había venido a buscarle a usted por eso para entregarles ayuda magin funes le manda mil empiras mil empiras le manda magin gracias don magin me da que dios me lo siga bendiciendo cada día y pues yo necesito esta ayuda de verdad porque me quieren hacer una cirugía pero ahorita que qué problema tuvo con el hueso el hueso se pegó en la carne porque voy muy tarde allá entonces tengo un hoyo aquí y mientras que no se me cierre ese hoyo pues no me pueden hacer la cirugía la cirugía va a ir en este lado de aquí en este hoyo como fue en medio la quebradura entonces dicen que tengo que más usar más el hueso porque el hueso se quedó pegado en la carne pues yo le agradezco le manda la covena y a las personas que de verdad pues me han mandado por frente si son personas que dios les toca el corazón y entonces ellos gracias a dios son los que yo también hacen estos aportes de algo tiene que servirle amiga si gracias de mucho de verdad ¿cuál es su nombre? mi nombre es a mí me dicen la hermana Mita aquí en el puente la hermana Mita la hermana Mita pero mi nombre es Almalí Ramos Joría tengo de ser vida yo como de 9 años desde 2003 y sé que dios me va a dar lucha con las tortillas siempre aquí siempre he hecho tortillas gracias a dios y pienso pues arreglar aquí porque de verdad que necesito su ayuda a ver si me puede ayudar y que es lo que quiera hacer aquí en la tortillería pues aquí quiero vender queso porque César me dijo que él me traía el queso que es su amigo si es mi amigo César ya dios me lo mire entonces pues por medio de él también yo le agradezco porque de verdad que él dice que eran amigos suyos pues ayer yo estuve platicando también con Andrés y dice que lo conoce Andrés Vanega y dice que lo conoce lo conoce muchas personas de verdad de buenas personas a quien tocó a los bacanos y yo le deseo de verdad bendiciones oiga no importa que el diablo tenga muchas usted sabe que él vino para matar y robar y hacer muchas cosas pero Dios vino para dar vida vida eterna para cada uno de nosotros y yo sé que usted está bendecido porque yo sé que estas bendiciones no es cualquier persona que se mueve hablar de otras personas imagínese que Magín Magín Funes bueno Magín Funes le deseo muchas bendiciones allá donde él se encuentra verdad y este video que sea de bendición para muchas personas verdad y le doy las gracias porque de verdad que yo necesito esta ayuda porque de verdad que pues me descuide de mi brazo verdad porque este fue un descuido si le van a hacer una cirugía en el brazo dice el doctor porque fui donde un doctor especialista del hueso él se llama pues Valerio Flores uno del hospital de la Seida pero él me dijo si ese hueso me dice siga alineándose ahí me dice pero como el huesito pegó verdad pero en la carne pero no ahorita va a quererlo una ¿cómo se llama? para masijarse el hueso una terapia entonces pues él me dijo entre dos meses venga beñamita para que su hueso para que su hueso se le vaya pegando con el otro de arriba porque como fui de la mitad el ortopeda le comentó eso sí ¿el ortopeda es de aquí de Seiba o de Tocóa? de Seiba de Seiba y tenemos que ir a hacer las terapias a un hospital que se llama el Krila ¿el Krila? sí y aquí en este de aquí supuesto pues mire que este está cerrado llamado frijol o cricol no sé aquí no apoyan a la gente no pues si lo apoyan pero ahorita está cerrado por esa enfermedad que se llama pues el el virocorona ¿cómo llaman? el virocorona sí entonces pues a una gente le da miedo tienen miedo bueno está yo tengo miedo porque de verdad que Dios los ha dado nuestra vida y yo sé que ha sido de bendición porque estamos sanos sí correcto ¿verdad? y siempre y cuando hay que protegerlos por cualquier cosa sí como decimos aquí los catrachos hay que andar chivas saludos a Marvin Vázquez Marvin Vázquez está viendo aquí a la amiga ah bueno gracias Marvin Vázquez sí que Dios me lo bendiga que Dios me lo siga bendiciendo de larga distancia ¿verdad? es una alegría de verdad de haberlos conocido por larga distancia y le deseo muchas bendiciones y mucha gente también que la está viendo ahorita verdad gracias pues gracias a Dios verdad y yo sé que las redes van a estar abiertas para el hermano bacano verdad porque es de buena voluntad de buen corazón sí y sé que va a ser de bendición este muchos han querido este proyecto han querido sacarme de este proyecto no no pero no va a poder nadie que tiren la toalla a un lado dice el Señor Jesús que lo que es de uno nadie se lo quitan la suerte es como la muerte que nadie se prepara para la muerte pero dice el Señor Jesús mientras que nosotros estemos firmes firmes vamos a estar en Él y Él va a estar firme con nosotros y nosotros con Él y dice que no habrá nadie dice en el mundo que ponga un estátulo que no sea quemado por el poder del Espíritu Santo porque cuando nosotros lo ponemos a Dios en primer lugar dice que Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos y allá que me estén viendo gloria a Dios verdad por muchas bendiciones ¿cuántos años tiene de perseverar usted? pues mire yo acepté al Señor en el 2003 vine de Estados Unidos yo venía grave aquí está mi hermanita usted estuvo en el norte si estuve en el norte ¿cuántos años estuvo allá? pues allá yo creo que estuve como bueno de verdad de verdad que estuve en mi familia como unos 10 años ah pues estuvo bastante y de verdad que yo me vine por mi madre porque yo tuve un sueño con mi madre que no la miraba en una cama y en esos días que yo vine a Estados Unidos pues mi madre estaba grave ya pues mis hermanas de verdad que le doy le doy gracias a Dios porque mi hermana mis otras hermanas han cuidado a mi madre pues ahora por medio de ustedes yo sé que vamos a tener una ayuda muy especial y les agradezco a las personas de larga distancia que me han tomado en cuenta mi madre a mí y creo que mis otras hermanas también porque casi mis otras hermanas son solteras su mamá padece de Alzheimer si mi madre hace 20 años que ella tuvo un accidente y de verdad que hemos estado sufriendo casi todas mis hermanas pero Dios los ha dado fuerza verdad y está aquí pues le doy la gracia al Señor que Dios los ha bendecido y los va a seguir bendiciendo más si hay alguna persona que me estén viendo no es fácil cuidar una nuestra madre de 96 años y yo me siento muy orgullosa de tener a mi madre hasta hoy verdad porque no sabemos de mañana y lo sabemos que Edomacano pues lo va a estar visitando en el nombre de ella si por la viejita su mamá si y usted también con ese brazo que no la condición nos va muy bien muchas gracias estaremos atentos cualquier cualquier hermano amigo que me lo hacía bendiciendo si amén aquí está mi hermana Beatriz también la confundí al otro día con usted Beatriz de la gracia a Dios hermana yo le digo a él y de verdad conoce a mi hermano usted porque yo dije que iba a saber pues que no gracias a Dios que están por todo entonces yo pero vino su mamá y dijo ese dinero déjenmelo a mi dice y se puso al brinco yo le iba a dejar ese dinero con ella mire ahora dice la señor me dice yo necesito la silla para comprar comida vale 4 mil empera gracias que Dios me lo siga bendiciendo no yo sé que es así es cara yo sé que no es cualquiera que regala un regalo el amigo francisco del hermano francisco y él mandó el dinero para la silla pues yo le sigo te doy una gracia otra vez verdad don francisco y que Dios me lo siga bendiciendo pues ahora sí vas a ver mi nombre el de mi madre se llama doña Tomasa y yo sé que estamos siendo bendecidas verdad aquí en la colonia regalo de Dios verdad y yo de verdad que sí quiero de verdad que todo corazón que ellos sigan bendiciendo esas ayudas yo le digo al señor que esas personas que están regalando estas ayudas que sigan súper bendecidas verdad porque yo le doy las gracias a Dios verdad a don Mahin Funes Funes que él me regaló estos mil empiras yo sé que ha sido de bendición verdad no es cualquier persona que va a mandar esta ayuda y yo le doy las gracias a Dios otra vez y a usted verdad y yo de verdad que estoy muy agradecida estoy muy agradecida de verdad por el regalo de la filia verdad y pues le doy de mi mamá gracias a Dios uno tiene que saberle agradecer a las personas primeramente a Dios y a Dios porque si Dios no toque el corazón él no lo puede estar ¿verdad? sí me imagino le mando muchas bendiciones de larga distancia pues mi nombre es Salmalí Ramos estoy fracturada de un brazo me descuide por medio del dinero y del tráfico que estamos pasando aquí en nuestro país Honduras pero yo le doy las gracias a Dios porque usted me mandó estos mil enteras sé que es de bendición así es que Dios me lo siga bendiciendo más verdad porque es de importante para que unas personas de larga distancia pues se acuerden de uno ¿verdad? así es que Dios me lo bendiga y bye bye me alegra verla de nuevo ¿verdad? igual y que siga luchando con las tortillas y aquí las amigas le ayudan con la y dice María pues que le ayude un poquito María yo solo voy a querer 10 láminas de zinc ¿para qué? no importa no importa amiga pero es que aquí el problema es que aquí el juego le puede el zinc no es que le vamos a hacer una chimenea mi hermana me la va a mandar a hacer con un muchacho que le hizo la de ella no si yo sé que mi jueguito pues gracias a Dios usted sabe si cuando alguien pues me aporte esas láminas de zinc yo se las traigo con todo gusto y a María también alguna provisión para ella vaya pues gracias y al otro día le dejamos ahí un pequeño aporte a ella también gracias a Dios verdad son mis amigas más cercanas aquí son mi hermanita y aquí está conmigo mi mamá y pues ella vive más cercana conmigo aquí ayudándome a echar tortillas porque queremos pues la queremos dejar aquí verdad en la empresita que voy a poner aquí y de verdad que quiero arreglar un poquito aquí arreglar echar un pisito yo he comido tortillas de aquí bien ricas si gracias cuando quiera ya sabe yo se las hago o se las mando a hacer con ella oye así es ya sabe que mi voluntad es grande mi corazón es demasiado inmenso les agradezco mucho es un honor verlas y este poderles ayudar en lo que la gente me aporte para ustedes gracias yo les mando muchas salud solo voy a aclarar voy a aclararle algo a la gente estas son las señoras de la tortillería son tres señoras que necesitan ayuda si alguien quiere mandarle una ayuda pues ahí me informan son tres señoras de la tortillería alguien que quiera aportarles pues aquí la amiga necesita unas láminas de zinc para esta casepilla unas bolsas de cemento para echar un piso aquí y le va a quedar mundial aquí en el nombre de Jesús vamos a estar atentos ahí oiga por cualquier cualquier colaboración que los suscriptores me hagan si gracias yo les agradezco de verdad de verdad que gracias pues ahorita necesitamos esa ayuda porque nuestro país ahorita pues presenta el COVID estamos con miedo pero estamos confiando en un Dios de verdad que todo lo ve que todo lo puede Dios quiera que esta enfermedad va a ser tirada a los fondos de los mares allá allá donde Dios de verdad va a mandar su bendición para cada uno de nosotros en esta noche pues yo le doy las gracias a Dios por todo así es que Dios me lo siga bendiciendo ok hasta pronto entonces bueno gracias